Presentamos Diferentes profesiones Aldo Si Gerardín Ginocchio Gerardín Ginocchio De Alba Bella No 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 En serio Estamos cerca al desayuno Aldo Ya está amaneciendo Ya está La gente aplaude Palsito francés Si No, una cosa impresionante Gerardín como está Ahí está Hola Gerardín Matito por favor Hola Hola Saca la música Baja la música Reciba el silbido De los chicos de Leóncio Prado Gerardín ¿Cuál es su personaje? ¿Qué personaje interpreta usted en este desfile? Baja la música un poquito por favor Yo soy una mucama inocente Inocente Imagínese Tímida también Imagínese que estamos en casa de repente Y acá está la cama ¿Cómo atendería la cama para supervisar por favor si usted es una buena mucama? No No Esto Esto Lo hace muy bien Lo hace muy bien Por ejemplo Por ejemplo acá quedó una puntita doblada No, 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 no le diga eso Acá quedó una puntita doblada Oye Y si llamamos a Erika Villalobos Y a Yanela Neira Y a Yanela Neira ¿Qué pasa? Oye hay que llamarlas Las vamos a llamar pero para que dolen Las vamos a llamar a Yanela 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 despierta Erika Erika Villalobos ¿A dónde están chicas? Amigo Amiga Amiga Un ratito Un ratito No, no, yo decía nomás Amiga Amiga Estamos trabajando Oye Señora Llamamos a Yanela Neira Y a Erika ¿La llamamos? Apága el micro La llamamos Apága el micro Andrea por favor No, yo digo nomás Yo solo quiero vos Estamos llamando Llámala Magiel 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 Yanela La situación está saliéndose de control En este instante Por favor pon orden Yanela Mándale un mensaje Mándale un mensaje ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Cuádralo Estoy viendo que los ojos se le ponen virolos La señorita La señorita tiene profesiones mucama Y estamos viendo cuáles son sus habilidades Y le acaba de decir Es una mucama inocente Inocente Erika, lo que está pasando acá es horrible Erika Ven, en serio Ella cree que está en su programa Ven, en serio, Erika Apágen el micro De repente en casa se ha metido una cámara Y tú ni cuenta Estamos trabajando ¿Cómo? Ah, está trabajando Claro Estamos trabajando Están trabajando Un aplauso para Geraldine Bueno, nosotros también vamos a trabajar Gracias, gracias Geraldine, gracias Voy a buscar ahorita una foto de Andrea En el Miss Perú Y se va a quedar callada Ya no se acuerda Andrea cuando modelaba también No se acuerda Andrea Sí Muy bien Presenta la siguiente Andrea Yosa Usted sabe que a la policía Se le respeta A la policía Se le respeta Y en este momento ingresa Claudia Serpa No Al escenario Delante de todos Ay ¿Qué pasa? Ey, ey, ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué malcriada? De verdad Por favor Por favor A la policía A la policía Por favor A la autoridad se le respeta Y sí Y sí Claudia Mil disculpas No, pero yo no entiendo Karencita No lo esperaba de ti Karencita Sí Por Dios No, no, no Esto ha sido Esto ha sido bien Este Vamos a comenzar de nuevo Claudia Vaya, vaya Vamos a imaginar Por favor Que esto no ha pasado De nuevo Evítenlo ya Chicas Voy a tener que presentar de nuevo a Claudia Por lo que acaban de hacer Reténglas ahí No, no, no pasa nada Todo bien, todo bien, chicos Todo bien Sigan, sigan Que ingrese Dale, dale La ley Claudia Serpa, por favor Claudia Serpa Ahí está Ven Esposa No, no Por favor Un ratito Sí, sí Ven No No, por favor No, por favor No A la policía se le respeta Por favor Karina, por favor Sí Muchachas, ya Dejen trabajar Sí, de verdad Uno no puede trabajar tranquilo así Algo De verdad no Por favor Uno no puede desfilar tranquilo acá ¿Qué pasa? La chica se pula Por supuesto Sabes Sabes que este es un reto para mí Porque yo jamás en mi vida he desfilado Ah, pues Jamás desfiló Supongamos, ¿no? De repente Hay una redada Hay una redada Y él es el detenido ¿Cómo lo cateamos? ¿Cómo se catea el detenido? Por favor No, no, no Usted es policía, ¿no? Claro Tiene que catear Por favor ¿Cómo catea el...? Uy, ya te fregaste No Cuidado Cuidado No Robé 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 Ya está Muy bien Listo Listo Gracias, Claudita Gracias, muchas gracias Ahorita canto Ahorita canto Claro, voy a cantar Sí Gracias, gracias Cuídese A colaborar Sí, sí, sí Si quiere cantar Claro, claro Ahorita va a cantar Ahora sí Presentamos En el escenario de la Teletón Otra chica guapísima Por favor Antes que la presentes Señoritas O sea, son las cuatro de la mañana Ya las caras no están como para ir desfilar Les pido por... Alan, no te dejan ver Chicas, por favor, déjenle ver a Alan Díez Sí, por favor Yanela Yanela Ven, Yanela ¿Qué tiene que ver Yanela acá? Erika Sí ¿Qué tiene que ver Yanela acá? No entiendo yo Sí Amigas, amigas Muchas gracias No, no No somos tus amigos No somos tus amigos No, no, no Gracias, pueden ir ahí No, no, no Están sirviendo comida No sé por qué Te veo los ojos más grandes que nunca ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijo? Los ojos más grandes que nunca, dice Muy bien Déjenos trabajar No, pero... Anda nomás, anda chino Anda, anda Tenemos la responsabilidad de conducir este bloque Por favor Encima, la hermana de Andrea dice Yo me pongo un disfraz Quedo igualita Y Andrea se burla Se burla ¿Cómo se va a burlar de esa hermana, Sandy? No sabes lo que ha dicho tu hermana De verdad, dijo eso De verdad Dijo eso a Alexandra Llosa, de verdad Sí, habla de tu noche de pasión con medias polares hasta acá Sí, sí, sí Se ha vendido horrible Muy bien Bueno, sigamos con la siguiente ¿Presentamos a quién? La profesional, por favor Vamos a ver qué profesión es Romina Viñolo ¡Bravo! ¡Bravo, Rominita! Adelante, por favor, Romina Adelante, Romina ¿Qué vendría a ser Romina? ¿Qué tal, Romina? ¿Qué vendría? ¿Qué pasa? Hola, Romina ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Te presento a Aldo Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no Sheila Sheila, 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 por favor Romina, Romina Peor, la banda donde Alan Es peor No sé qué es peor Por favor Romina, por favor, acá Cuéntenos un poco, Romina Buenos días Estoy muy contenta, en verdad De apoyar una causa súper importante No importa la hora Pero hoy día me quedé Hasta tan temprano Para poder ayudar Tenle pelito acá en la boca Ah, estoy ayudando Estoy colaborando Son chicas buenas Son chicas buenas ¿Cuál es su profesión? ¿De qué está? Yo soy mucama, camarera Yo no lo defino Lo que ustedes quieran, en verdad ¿Mucama o camarera? Mucama Yo diría ¿Y hemos tenido una mucama o una camarera? Por ejemplo, camarera, acá en la mesa Yo me voy a retirar cuando haces esto Yo me voy a retirar No, no, sí Yo quiero irme por acá porque ¿Por qué se retira? Sí, sí Yo veo la cara así La cara de Karina Rivera y me preocupa Karina, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La veo como Lo que pasa es que todas las chicas han sido sus ratoncitas ¿Qué pasa? Que Alan desde acá Dejen ver, dejen ver ¿Por qué no se va allá? Porque su esposa está acá cerca Y lo tiene castigado Uy, qué miedo Porque va, no deja ver No, Alan Pero tiene razón Dejen ver, pues dejen ver a Alan y a Zumba Por favor, dejen ver, muchachos Sí, dejen ver, dejen ver Karina Dejen ver, por favor Karina, veo seria, nuevamente Estoy un poco acalorada, la verdad Esto es el teletón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace esta camarera aquí? No entiendo, la verdad No entiendo ¿Qué dijo? Está todo limpio, señorita Muchas gracias por su servicio Pero no, ahí nomás No, no, no Acá la mesa está un poquito sucia Hay que limpiarla Chicas Chicas La gente está llamando Contesten, dejen ver Por favor Por favor Sí, sí, sí ¿Qué dice Zumba? Lo veo calladito No dice nada No dice nada ¿Ah? ¿Qué pasó? Estoy mirando la pantalla Mabin Este Aldo Todo está bien acá, por favor Mabin Me estás tapando Me estás tapando, pues hermano Sí, por favor Sí Está Está llamando Esio ¿Qué dejen ver? Dice, por favor ¿Qué dejen ver? Muy bien Me acaba de mandar un WhatsApp Richard, ¿ah? Sí, sí, sí Richard me ha dicho que están necesitando camareras ahí en... Tienen algún negocio Richard, acaba de llamar ¿Quién es? Acaba de llamar Yo también por acá estoy dejando ok a los conductores Oye Oye, qué bonito esto Qué lindo Sí, a Victor Sí Una chica preocupada por sus compañeros Preocupada Una chica preocupada por sus compañeros ¿Sabes qué? Es una larga jornada En el camerino de Aldo y del mío Ha quedado ahí una ropita que está así Anda yendo nomás ahorita Aplausos para Romina Viñolo, por favor Aplausos para ella, por favor De ahí aplaude la tribuna Mira a la Alnés, aplaude emocionado El camerino 5 y 6 Estamos pegaditos con Aldo En esta larga jornada A veces uno se enferma A veces uno le ve la cabeza ¿No? A veces puede haber una lesión muscular Efectivamente ¿Y qué necesitamos en ese caso? A una enfermera Una buena enfermera Presentamos A Gabriela Serpa No Opa Opa Abrilita, no se vaya, por favor Abrilita, ven Te voy a decir una cosa Lo que pasa es que yo tengo a mi amigo Aldo Él sufre mucho de migrañas Y tiene un dolor en la espalda Yo no sé si tú lo podrías revisar A ver, a ver Lo voy a revisar Sí, es un poco tímido Pero Él se deja Él se deja Algo ¿Cómo sigues con tu lesión? Mal, mal Voy mal, voy mal Una pregunta A ver, a ver ¿Te puedo tocar acá? A ver ¿A qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Acá? Ahí, ahí Un poco más abajito Ahí, ahí, ahí Ya Pásame la inyección No, no, ahí nomás No, no No, no No, no No, no No, no Pero para que inyección Es que le tiene miedo a las agujas Él prefiere que todo sea contacto Todo sea manual Masajitos entonces le puedo hacer Masajitos, sí Ahorita vamos a los camerinos Para que nos den también unos masajitos Yo no te voy a decir dónde me duele Porque No, no, no No Es que La oreja La oreja Me duele el corazón algo Porque la gente todavía no se está poniendo La mano en el corazón No está botando Muchísimas gracias La orejita Sí Muy bien, gracias Se va Ah Sí, no voy a mirar para allá Universidad Privada del Norte Plaza Bea Promar BSP Son las empresas que apoyan la Teletón Muchas gracias Teletón Tremenda ambulancia La que se fue Oye, mire Por aquí está la tribuna De las envidiosas, mire No, las envidiosas Aquí están las envidiosas ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Se van las envidiosas ¿Por qué se van? Una cara seria Ahí están, sígala Sígala, se van Sí, se retiran Chau, Alexandra Chau, Mariana Chau Gracias, gracias Y todavía tiene la frescura de decir Yo quiero salir, mi amor Sí, sí, sí Pero los cadetes están Los cadetes están contentos Como cadetes, por favor Cadetes están contentos Mira Fierce Descanso No, mira Oye Oficial ¿Llevan la instrucción premilitar Los señores? Cadetes Firmes Una desgracia En mi tiempo no era así En mi tiempo no era así Muy bien, los han dejado O sea, primero me dicen Muchachos, muchachos En el camino para que ustedes demuestren Que son cadetes Esto, preparen una arenga Puede ser una arenga fuerte Después del desfile ¿Les parece? Vamos a ver cómo Reaccionan los cadetes De Don Choprado Lo primero Ha complicado el oficial Que no sabe qué hacer Vamos Siguiente A Cristel Sacay No, esa viene con el látigo ¿Látigo? De verdad Me parece Cristel Sacay Se fue No, se fue Mira, volvieron 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 Al Al No No me dejes solo No No Al No No Entramos en Nada, todo ahí No, y todo el mundo Y todo el mundo Hola, Cristel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te presento Aldo ¿Cómo estás Cristel? Cristel ¿Por qué? ¿Por qué lo de látigo? Cuénteme Porque yo soy una chica buena Pero he venido a castigar a todos los chicos malos ¿Qué sería por ejemplo Un chico malo? Tápate porque se está Ahorita se sale una donación Ahorita se sale una donación ¿Y quién sería? ¿Qué sería un chico malo? A los chicos jugadores Se fue Un chico jugador Alan Díaz es un jugador No, de fútbol señor Me refiero al deportista ¿Qué otra cosa podría ser un chico malo? Infieles también ¿De qué estamos hablando? Nunca ¿Usted es buena o usted es mala? Pero no me ve Si yo soy buenísima Una pregunta que te compromete ¿Usted es buena ¿Mala o mala? ¿Cómo la ves? Me encanta porque Aldo mira Dale, dale, dale Ven, ven, ven 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 Creo que merezco un castigo ¿Merece un castigo? Sí Látigo con él, por favor Creo que merezco Ay, Dios mío Yo que tú, Aldo Me vengo y le doy un... No, no se puede No se puede No se puede Por favor El horario Sí, son como las 4 de la mañana Pero está bien El horario Muchísimas gracias Le damos un abrazo No se vaya, por favor Que me vaya bien Quédense así hasta el final Te la das Cuidado, cuidado Suave, suave Muy bien A ver Volvieron las envidiosas ¿Cómo están? Volvieron las envidiosas Volvieron Ahí está Mariana Alexandra Gracias por estar ahí Gracias, gracias Miren atrás Miren atrás ¿Qué pasa? Ahí están las envidiosas Pero ¿por qué se va? Vienen acá para estudiar Todo el rato Que el mundo está trabajando Nos acerca Se retira Aldo Tenga el valor civil De estar acá Me piden que presentemos A la siguiente, por favor Sí Ella se llama Ella es de Almabella también Y se llama Cristi Ordoñez Ordoñez Gracias Primero viene la comparsa Luego viene Pero gracias Gracias a la comparsa Gracias a la comparsa Muy amables ¡Hala! Cuidado Se le cayó la La gorrita ¿Qué fue lo que salió antes? Con una turba ahí Que no Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Ay, no me gusta Vengo a conquistar tu corazón Voy a manejar bien tu corazón ¿El piloto automático O manual? Lo que tú quieras Yo sigo El manual es más seguro Sí El manual es el piloto automático Puede haber errores Sí Sí, sí, manual más seguro ¿Usted es aromosa hace cuántos años? Ya tengo como tres años Tres años de aromosa Treinta años de aromosa Tres años de aromosa Ya está Ya, ya está O sea, usted tiene Ha volado mucho ¿Cuántas horas de vuelo tiene? Sí, he volado por todo el mundo Ha volado por todo el mundo Le agradezco entonces por habernos contado eso Y que pasen todas las profesionales Por favor, que pasen todas las profesionales Por favor, que pasen todas las profesionales Ah, ya se fueron Sí Venganme ¿Cómo que ya se fueron? ¿Cómo que ya se fueron? No, no Estamos bien Han salido rapidísimo Dice que se han retirado por amenazas Y yo quiero Bájame la música Ah, lo quiero Ya se No, se han retirado por amenazas, señor Me acaban de decir que ha habido una actitud muy agresiva De parte de Karen Schwartz Y de Mariel Lugas, sobre todo Que ha habido una trifulca atrás Es lo que me acaban de decir Que es lamentable, ¿ah? Te pido, por favor, que te vayas y corras por tu vida Antes que estas desaforadas vayan atrás Cuidado, vaya, vaya Gracias, Cristi Ah, gracias por todo eso Gracias Que nos han dado Muy bien Ah, su madre Gracias